Después de que pruebes un café hecho por esta cafetera, te aseguro que te vas a olvidar de Starbucks o de cualquier otra franquicia donde te vendan un café. Esta cafetera hace los cafés más deliciosos que yo he probado. Es de la marca N'Expresso. Yo la compré en Amazon y son de las que utilizan estas cápsulas que también las compré en Amazon. Me gusta mucho porque cada día te puedes tomar un café del sabor que tú quieras. A mí me gusta calentar la leche aparte en un sartén porque todavía no he podido encontrar un buen calentador de leche. Así que el día que yo lo consiga, te lo comparto. Pones la leche en la taza y ahora eliges la cápsula que vas a utilizar. Algo que me gusta es que la cafetera como tal espuma el café. O sea, estás viendo la leche normalita. Ahora va a salir el café espumado súper delicioso. Y no te puedo explicar el aroma tan exquisito que este café tiene y el sabor ni hablar. Dime si tú también eres amante del café así como yo, que no importa la hora. Un cafecito siempre, siempre será bienvenido. Si te interesa esta cafetera simplemente tienes que...